Entramos, no digo dormimos, pasamos la noche, lloviendo toda la noche y nosotros ahí mojados y recuerdo que solo la parte de las rodillas del uniforme se me había secado, de ahí todos mojaditos. Y lo tremendo es que en la noche cuando estábamos ahí y solo éramos 10 hombres los que íbamos y yo un guerrillero que lo habíamos capturado y lo hicimos prisionero y estaba trabajando con nosotros. Era prisionero y ya lo teníamos trabajando con nosotros. Le habíamos dado un fusil sin aguja percutora, él no sabía, él no sabía que iba a dar fusil sin aguja percutora y lo teníamos con nosotros toda la noche aguantando. En la mañanita el desayuno militar, un tamal pizque, un tamalito pizque, dos francés y un fresquito de horchata que hacíamos al estómago, desayunamos, los que fumamos, nos fumamos un cigarro, en ese tiempo fumaba yo y seguimos la huella donde habían pasado en la noche, quizás como unos 200 guerrilleros pasaron como unos 25 metros de nosotros estábamos, pasaron como unos 200 raras, que era calle la que habían dejado. Caminamos dos horas sobre el cerro Las Ventanas y llegamos a un lugar donde ellos tenían milpas, tenían cultivos y cosas, estaban bien establecidos y nos acercamos a una ladera y sacamos binoculares y pudimos observar que abajo estaba el campamento y que estaban lavando, bañando, gritando cantando con una guitarra, me acuerdo yo las fiestas tenían abajo pero más sin embargo no lo habíamos dado cuenta que venía una patrulla de ellos mismos iban a patrullar la zona y los vemos nosotros como unos 100 metros de donde nosotros estábamos a mí nunca ni en mi vida personal me gusta improvisar y yo se los digo a los veteranos señores, no improvisemos porque vamos a fracasar pero esa vez improvisamos y salimos victoriosos y dice el subtergento bueno, ¿qué hacemos? emboscamos, los corremos y dijo, pues dijeron a Recondo como Recondo eran hombres preparados en ese aspecto dijeron, bueno, no, embosquemos y nos corrimos nosotros hallamos una casa que las paredes estaban por mitad ahí los tendimos y me acuerdo que había una roca bien grande en medio de la vereda y vino el terrorista que andaba trabajando con nosotros dijo, denme un low a mí sí, te lo vamos a dar ya solo a disparar pero a la parte tuya va un soldado por cualquier que él quisiera hacer voltear voltearse porque nosotros lo teníamos entonces así fue y yo tengo bien presente en mi mente no se me ha olvidado ya hace 35 años 36 años que venía un muchacho alto colocho con dientes de oro yo traía oro en los dientes porque se venía riendo y yo lo alcancé a ver y vino el terrorista a la par del soldado y disparó el low yo solo vi que se desintegró la persona se desintegró y comienza la gran balacera Dios mío este era un infierno yo me acuerdo que los palos más o menos de 4 pulgadas de grueso así las granadas las granadas las hacían cortados y nosotros le gritábamos aquí va el batallón Atlacat le gritábamos nosotros y solo éramos 10 los que nosotros andábamos y los vamos a hacer como unos un tum y nosotros le gritábamos aquí va el batallón Atlacat y nosotros éramos recóndoba solo 10 y aquel gran volumen de juego yo me acuerdo que había uno que le decían messenger que le hacían volumen de juego con el M60 que era un infierno esa cosa bueno y de ahí gritaron alto al fuego cuando gritaron alto al fuego decimos y dijeron al asalto había que ir al asalto pero en ese asalto habían disparos perdidos que te podía caer más de algunos habían disparos que te podían cruzar pero como cuando uno está joven no atiende eso no anda pensando no anda pensando entonces decimos al asalto y yo buscábamos los fusiles y nos tropezábamos con algunos cadáveres encontramos la mitad de una persona no quiero ser tan así tan ilustrativo pero los tropezábamos en los cadáveres yo me acuerdo bien que una mano yo la vi que tenía un reloj y un soldado lo trajo el reloj y bueno y recuperamos seis pedazos seis pedazos de fusiles G3 M16 AK-47 FAL pedazos trajimos seis pero lo chistoso es que después de que recuperamos los pegaron una gran seguida horrible y como y los corrimos luego ya llegamos donde los estaban esperando los camiones que luego van a evacuar ya nos evacuaron pero o sea son historias difíciles de contar ¿verdad? luego después de esa fuimos al Paesnal yo no sé si usted conoce el Paesnal Aguilares por Aguilares hay un cerro que le llaman Cerro Chino el Paesnal una fuente de información llevó a la brigada y nos dijeron bueno prepararse vamos a ir 30 toda la sección pues 30 13 cuadras de 10 nos fuimos luego después de eso preparamos la emboscada porque los guerrilleros los terroristas iban a ir a recoger un queso a donde un hacendado y iban a llegar a las 6 de la mañana ¿y eso cómo lo sabías? ah porque había una fuente de información de el yerno del hacendado lo llevó a la información era información exacta así fue nos llevaron la información nosotros a las 5 de la mañana ya estábamos con la emboscada porque recondo se caracterizó por trabajar más de noche que de día nosotros andamos solo con visores nocturnos el punta y el que iba en la cola atrás ¿verdad? sucesivamente así trabajaban entonces así fue 6 de la mañana venían los muchachos no venían los muchachos así fue cayeron en la emboscada uno se nos corrió se nos corrió uno y se nos pierde en un monte pero lastimosamente lo encontró un cabo le decíamos el cabo pay lo encontró y decía unas frases que yo he sido militar todo el tiempo y unas frases como de declamación el hombre pedía que lo dejaran pero él ya no iba a vivir porque estaba demasiado lesionado él no iba a vivir ya la vista la tenía ya la vista la tenía distorsionada él ya no estaba normal él iba a morir pero le adelantaron la muerte se la adelantaron porque hubo un muchacho ahí ofrecido un recondo le dijo no le dio solo 30 te voy a recetar le dijo y así fue 30 y luego el sargento el sargentón que andaba me dio la orden a mí y me dijo mira venancio sacalo de donde está me dijo vengo yo son cosas que ha pasado que hay veces que ni quisiera recordarlas pero vengo yo y lo agarré de la mano y lo ale y la mano se desprende y me paso rozando la cabeza con el pedazo entonces lo agarré y lo boté por allá y después en la noche pensando con lo que había pasado y lo chistoso es que el queso estaba en la escena ahí estaba el queso si queso es 100 libras y después de que llegamos bueno dieron vamos a repartir del queso dieron todo y ven a los yatagana en marquetitas de 4 libras 5 libras y como éramos poco los que andan pero yo tengo presente yo no me acuerdo yo no me acuerdo de que eso pero me acuerdo que le quitaban lo sucio la sangre al queso y así lo echaron en las mochilas que allá más adelante pasaban por una tienda compraba francés vamos a comer y había uno que todavía andaban chispas de sangre y las cortaban con el yatagán se las iban quitando 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 a dejar limpio y así comíamos si uno tiene otra otra mente otra otra otras ideas en ese tiempo no era diferente o sea hay muchas cosas que uno puede seguir platicando y nosotros incursionamos mucho también a Chalatenango la nueva concepción monté una hacienda en Montezula Cerro del Carrizo Los Mangos Guarnés Cantón de Caserio Las Cañas ahí perdimos un cabo una vez yo no andaba esa vez ahí pero los camaradas me hicieron saber que perdió la vida pues correcto yo no sé exactamente tuvieron contacto con los terroristas porque ahí es un lugar peligroso tuvieron contacto y y los guerrilleros se corrieron a una vaguada luego a que lo siguieron en lo que iban se había quedado un guerrillero dicen por ahí alojado a la de una roca y cuando iba el cabo le asestó un solo disparo y le pegó un ojo fue el tiempo que yo estuve en Recondo serán las únicas bajas que yo me acuerdo porque realmente no habían demasiado bajas pero ya después de que yo salí como que iban metiendo como iban rellenando la unidad ya como con gente menos experiencia gente que estaba quedando menos preparada como que habían más bajas más bajas más bajas ¿verdad? entonces en ese tiempo sufrieron más pero en el tiempo que yo me acuerdo que yo estuve casi tres años pues la unidad se mantuvo se mantuvo y en forma porque nosotros cuando no había muchas operaciones dio más reinstrucción al playón no es que iba a pasar ahí no reinstrucción al playón le reinstrucción es como que está en el curso uno es difícil no es fácil ¿verdad? capturamos en primer lugar le voy a contar de uno capturamos un señor yo tenía que cipote pues y capturamos un señor como de 45 años que lo habían buscado por años pues lo capturamos se veía dañada pues me imagino que ha sido importante yo me acuerdo que lo capturamos y ya no había un lugar de donde amarrarlo porque estaba dañado casi la parte del cuerpo las manos los dedos lo andábamos de la cintura con un lazo y nos fue entregar el fusil del un M16 con siete cargadores y nos fue entregar y me acuerdo que fuimos a un lugar que leen a Teocoyo y lo tenía en una fosa donde una fosa estaban tapados con con estopa de frijol ahí estaba ahí lo tenía era una cerradera donde acaban madera ahí tenía el fusiler y lo entregó pues dicen las malas lenguas y la mía que no es buena que lo llevaron para Belice en ese tiempo le dieron para Belice pero ese fue capturado y ese otro del que yo le hablaba anteriormente también fue capturado eran capturados y se concientizaban esto lo capturaron tomado él había tomado y estaba lo capturaron por bolo escandaloso pero más sin embargo no se sabía quién era y nosotros lo buscábamos por eso y entonces después que la investigación lo agarró ya a la sección 2 pudieron averiguar que era terrorista y que era buscado era terrorista y era muy buscado ¿y el otro? el otro era un hombre joven como la edad de nosotros ese era un terrorista joven ese ¿cómo fue el terrorista? ese lo capturó otra unidad otra escuadra pero lo capturaron a través de la información que había obtenido a través de la inteligencia le habían dado la información que este fulano es fulano es fulano y luego lo capturaron vivo y coleando sin armas sin nada pero era terrorista era terrorista y pues no fue mal el trabajo que se hizo porque realmente el hombre brindó muchísima información y esta persona de la que yo le hablo primeramente el que estaba ya adulto nos fue a entregar siete fusiles a un tatu y un M60 lo fue a entregar y fue con nosotros pero él con un fusil siempre sin aguja y le comenzamos a cortar el pelo como recluta peloncito y después se decía la inteligencia había averiguado que todos los convoyes de la brigada donde yo estuve los vigiaban los querían emboscar porque se pretendía destruirlo a él porque él que estaba generando información generando información luego después de todos estos eventos que nosotros tuvimos quiero contarle uno que es de los más relevantes la primera brigada y otras unidades podían entrar a la Guazapa pero hay un lugar en Guazapa que le dicen el bonete de Guazapa el bonete lo usaban los terroristas como una zona de descanso venían cansados de cerro al bonete a descansar a un cerro y le dicen pues nosotros un día entramos a las 10 de la mañana los mantuvimos ocultos durante todo el día todo el día como a las 4 de la tarde éramos 12 escuadras de 10 hombres como a las 2 de la tarde ya hablamos con el otro jefe de patrulla que íbamos a comenzar a moverlos porque la misión que nosotros llevábamos era poner emboscadas en la noche más sin embargo no digo lo sorprendieron porque nosotros íbamos a los lugares cuando en lo que íbamos tuvimos contacto con ellos nuevamente tuvimos contacto y contacto duro no suave iba un cabo que le acabo de lo mencionar porque el cabo es mi amigo iba un cabo que le es el cabo pechelicho iba con la patrulla él y yo venía atrás y por radio me diría Venancio Venancio de pechelicho adelante y me dice nos están atacando y yo oía la gran balacera y le digo voy para allá y salgo yo que salgo tantito y me comienzan a atacar a mí de un lado también estábamos en medio de un juego cruzado ya nosotros y yo veía en una elevación y ahí voy a mencionar nombres de mis soldados porque son soldados vergones había un viejo que le dicen el viejo atlacat había estado en el bateón atlacat había un cabo que le dicen el cabo cruzo está vivo aquí viene de vez en cuando iba él iba el comando y mi persona a tomarlo en la elevación porque de ahí nos estaban barriendo y yo me acuerdo que le dije a ese que le atlacat bueno mire viejo v que lo